Señores, Néstor Flow estuvo allá en el pabellón bajo techo de San Francisco de Macorígeno, Mario Ortega, el Águila, ayer fue el cuarto partido de la serie final del torneo de baloncesto superior con refuerzos, así que vamos a ir a poner ese sondeo de Néstor Flow, papá tarima, que estuvo por allá en la final. Néstor Flow Lo ha demostrado sin refuerzo, en el juego pasado jugaron con un refuerzo solamente y le ganaron el juego desde atrás al Máximo Gómez. ¿Crees que el superior ha revivido este torneo? Claro que sí, se nota por la multitud de gente hoy, se nota, no hoy en todos los juegos. ¿Qué crees que se corona el campeón hoy? Manito, por eso no hay que decirlo a Santana. ¿Santana era campeón? Claro, eso no dice que dice que está... Claro, ¿cuál? También está el Máximo Gómez, pero está pedido hoy. ¿Está pedido? Santana, ¿tú crees que vas a...? La herencia, los castillos, los castillos, Manito, están los cuartos. ¿Cuál es tu favorito hoy? ¿Cuál tú crees que sea campeón en el torneo de Máximo Gómez o Santana? Esto no se ha acabado. ¿Cuál tú crees? Es que tenga miedo a morir que no naca. Está bien ya. ¿Cuál tú crees que gana? Está bien ya. ¿Tú crees que sea campeón hoy? Santana no se lo lleva a todos. Con mi papá no puede. Andrés de León, mi joven de todos. Santana no se lo lleva. ¿Santana? Claro, Santana no se lo lleva el campeonato. ¿Cuál tú crees que sea campeón? ¿Santana o Máximo Gómez? Santana. ¿Santana tú crees que gane? Sí. ¿Tú crees que haya revivido este torneo el superior San Francisco Macorís? Claro que sí. ¿Cuál es campeón Máximo Gómez o Santana? Eduardo. 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 ¿Murió hace rato Eduardo? Eduardo. ¿De todos los cuales? Eduardo. Eduardo. Tú como fanático fiel que eres, cuidado si te va. ¿Quién es campeón en este superior? ¿Santana o Máximo Gómez? Máximo Gómez. ¿Máximo Gómez? Eduardo. Una noche especial Máximo Gómez-Santana. Aquí estamos con el ingeniero Jackson de Jesús, el joven que le ha puesto la chipa a la juventud. ¿Cómo te sientes a ver tú el superior renovado? Contento porque la juventud está apoyando, se está apoyando el deporte, se mantienen todos unidos y es lo que tenemos que hacer para mantener a los jóvenes motivados a seguir creciendo y mantenerlos alejados de la calle. ¿Un mensaje a esos jóvenes que no les guste el deporte, que no quieren aportar porque se sienten decaídos tal vez porque no sienten un apoyo? Tienen que tratar de hacer lo que a ustedes les guste, si a ustedes les gusta un deporte, intentenlo, porque hay muchas personas ahora, el gobierno está apoyando el deporte, porque lo que quiere es apoyar a la juventud para que puedan echar para adelante y se tengan alejados de la calle. La pregunta mágica Jason, ¿a cuál tú vas, Máximo Gómez-Santana? Todos son míos, yo lo apoyo a todos. Aquí estamos con el senador Frankie Romero. Frankie, ¿cómo te sientes tú ver un superior renovado? La juventud y se presenta hoy. Pues mira, más que emocionado, me estaban justamente diciendo los muchachos que desde el 98 no se veía un torneo así, con tanta joven, con tanta juventud aquí, apoyando este deporte. Má que satisfecho, orgulloso y muy humilde recibiendo este galardón que me hacen, donde me dedican a este torneo y qué bueno que la juventud ha respondido de esta manera. Excelente, nosotros siempre apoyaremos el deporte y más cuando vemos acciones como esta. Un mensaje para esa juventud que perdió la esperanza en un tiempo del básquetbol superior de San Francisco de Macorís. Lo más importante que tiene la juventud es eso mismo, la juventud. No perder la fe y seguir por el buen camino. Ahora la pregunta del año, ¿de cuál es Frankie Romero, Máximo Gómez-Santana? Yo soy del equipo de San Francisco de Macorís. Aquí tenemos una figura que apoya el deporte, tanto el ciclismo, mira cómo está Live, el básquetbol y el béisbol. El líder más del apoyo, Elvis Alberto, un placer para mí yo entrevistarlo a usted. El Máximo Gómez-Santana, mira el pabellón bajo techo. Teníamos tiempo que no veíamos un superior así. ¿Usted cree que regresó el superior a San Francisco? Líder, muy buenas noches para todas las fanaticadas, muy buenas noches para todos. Lo primero que quiero decir es que ganó San Francisco de Macorís, ganó la provincia de Duarte. En los años 98, 96 yo veía un juego de esta categoría, de esta indoor, cuando venía Leroy Jackson, que venía a tener el helicóptero y esa gente. Óyeme, esto es algo sin precedencia. Gracias a esta asociación y a un grupo que nos hemos entrado de lleno para que esto sea algo realidad. Y quiero que sepa, Santa Ana campeón. Ahí está, Elisabeto, Master Pollo. ¿Cree usted que el superior de San Francisco de Macorís volvió con este partido Máximo Gómez-Santana? ¿A cuál usted va? Primeramente, buenas noches. Es un placer para mí informarle a la fanaticada. Yo soy dirigente de Máximo Gómez, pero en estos momentos está ganando Santa Ana. Mira, joven, estos jugadores que están ahí van para Jaya el sábado. Todos van a participar en el torneo de Jaya. Lo que estamos invitando a los fanaticados es que nos vemos en Jaya a las 7 de la noche. Señores, aquí concluimos en el pabellón bajo techo. Ya ustedes saben, Máximo Gómez-Santana, Santa Ana, Máximo Gómez. Vamos a ver si termina aquí. Néstor Flow, ¿papá tarima? Los Osobrosos. Ahí está el sondeo de Néstor Flow ayer en el superior de baloncesto. Ayer fue el cuarto partido que fue final ya. Se acabó el torneo superior y el Santa Ana se proclamó campeón del torneo de baloncesto superior con refuerzo. En su versión número 32, el número cuarto del campeonato, sin mal no recuerdo, para los muchachos del Hoyo de Lala. Felicidades a la directiva del club. Felicidades a Junior Martrillé. Felicidades a nuestro hermano Jeffrey Castillo. A los hermanos Castillo que están ahí al frente del Club Santa Ana. Yo soy Máximo Gómez, yo perdí. Pero los muchachos hay que destacar que hicieron muy buen trabajo. Eso es así. Y el principal ganador después del Santa Ana, mucho crédito también a Máximo Gómez que jugó un partidazo, señores. Estaba perdiendo por 30 puntos, al final quedó de uno. O sea, todavía en las décimas de reloj, todavía pues había emoción en ese partido de anoche. Y después de esto, pues felicitar al comité organizador porque hicieron un trabajo encomiado, un trabajo tremendo en la organización de este torneo de baloncesto superior que se tuvo que extender hasta unos días ya. Incluso anoche había juego en el superior, en el pabellón y había juego en el estadio, en el Julián Javier. O sea, y aún así pues fue un gran éxito el juego anoche. Así que felicidades al comité organizador y de nuevo pues el baloncesto superior que no se pudo celebrar en el año 2020. Tenemos una llamada. Hello, buenas. Bueno, se fue ahí. Entonces, reiterando las felicitaciones, ¿verdad? Porque un torneo que no se pudo celebrar en 2020 por la pandemia, este año. Se revivió. Así es, revivió. Y como en sus mejores tiempos, en un escenario muy difícil, que es el pabellón Barrio Ortega, porque aquí se celebraba en el San Martín, ¿verdad? En los años difíciles donde incluso el pabellón tenía que repararse por el taponcillo estaba malo, sino que era el techo. O sea, en remodelación estaba el pabellón y entonces se trasladó aquí al San Martín y luego pues retorna al pabellón en el 2019, que fue difícil, ¿no? No tuvo mucha gente. No, 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 yo te hablando con objetividad. Mucha gente no fue, o sea, fue floja la participación de la gente en el torneo de 2019, se para en el 2020 por la pandemia y regresa entonces en el 2021 con una buena participación. La gente estaba deseosa de ver basquetbol, y hay que decirlo. Incluso fue más gente que en el torneo nacional, hay que decirlo. Sí, fueron más gente. Mucha gente. Pero usted es el San Martín, ¿verdad? Sí. Ya. No, pues eso es lo que queremos saber, ¿verdad? Mucha gente, mucha gente. No ponga bravo, yo soy San Martín, yo soy Máximo Gómez. ¿De cuál tú eres? No, yo no. ¿No nos da seguimiento a eso? Bueno, ahora sí le estamos dando seguimiento. Nosotros podemos apoyar a San Martín porque somos del área. Sí, somos del área, también. Sí, somos del área, tú sabes. Yo soy Máximo Gómez porque... Ustedes saben que somos de para arriba. Oh, sí. Así es, pero le destacamos y le aplaudimos ese éxito de los muchachos de Santa Ana, la directiva, todo. Nos trataron muy bien también. Y muchas felicidades. Claro, nos viste allá a Otto Conce, allá. Sí, Otto. Sí, saludo para Otto. Otto, ¿qué es el papel de San Martín? Otto Conce, que es el presidente de la Asociación de Baloncesto de la provincia de Duarte. Ah, ok. Sí, si mal no recuerdo. Él nos atendió bien a nosotros. Sí, un caballero siempre. Sí. Sí.